Música Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes, aquí están los 8 niños y niñas, depende de la parte del mundo en la que me estén viendo Sean bienvenidos al episodio número 3 de Pokémon, Platino, Rocket Lock, chicos, y pues bien, es hora de robar, muchachos Y lo dejamos justo acá, muchachos, justo para ver a cuál de los dos entrenadores robamos de esta ruta, chicos Y pues bien, él debelea un poco al equipo fuera de cámara, y como pueden ver, ya todo el mundo está a nivel 10, muchachos No hay gran novedad, la verdad, pero bueno, hoy se completa el equipo, dependiendo de lo que tengan estos dos entrenadores, muchachos Vamos a ver cuál nos conviene más Así que empezamos el capítulo con un combate, vamos a ver, tiene un Golem Bueno, pues Golem la verdad es que es un Pokémon que no va a llamar la atención Vale, no hace ataque X No importa porque la Hidrobomba dudo mucho que lo aguante, la verdad Efectivamente Así que significa, muchachos, que vamos a ver el segundo Pokémon de ruta, cuál puede ser, el segundo Pokémon de entrenador de esta ruta Cuál puede ser, vale Bien, vamos a ver Perfecto Dice, es difícil ganar A ver, cuándo, blablabla, vale Vale, vamos a ver con el segundo, o la segunda, creo que es Dale, vamos a ver qué Pokémon tiene Veamos Vale, dice, prepara la verdad, escolar Ah, vale, tiene un Camerut, vale, Camerut es bueno Camerut, sí me gusta ese Pokémon Ese Pokémon, sí me gusta Pero un Hidrobomba lo mata Así que voy a hacer una restricción Para que él solo se vaya quitando vida poco a poco Daño secreto me paraliza, ok Eso sí no me gusta mucho, a ver Acuacola, ojo Daño secreto, acuacola Vale, otra restricción Eh, diría yo que Vamos a respirar Fijar blanco Acuacola Daño secreto, fijar blanco No está mal Paralizado, vale Respiro Daño secreto Daño secreto Respiro, bien Ahí está, me curo un poco Perfecto chicos, ahora Eh, restricción Vale, daño secreto Bien Eh, uff, diría yo que eso era De robar Así que querida No sé si lo sepa Estoy del Team Rocket Así que Dame tu Pokémon Dame a tu Cameluz Buah, ni se mueve chicos Vale, 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 vale No te hagas de robar Falla el ataque Creo que voy a tener que hacerle otra Creo que voy a tener que hacerle otra Ahora sí Pequeña Dame A tu Cameluz A ver Uno Dos Y se libera Vale, 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 vale Ya se está moviendo más Fijar blanco Fijar blanco Si digamos Aprende Fisura O algo así chicos Ojito eh Veamos Uno Dos Tres Capturado Ese Cameluz Chicos, vale Y así cumplimos con el robo De esta ruta Y según la lista de motes Este Cameluz muchachos Se va a llamar Endo muchachos Vale, va a llevar el mote de Endo Ahí está ¿Quieres ponerle un mote de Cameluz? Si Vale, se va a llamar Endo Como un colega mío Del UMC Chicos, vale Endo Ahí está La mote que se lleva a este pedazo de Pokémon Cameluz la verdad es que el único malo es su debilidad por Cuatro al agua La verdad Y al tierra Si no estoy mal Vale Eh Pero pues es un hueco Pokémon O sea, de eso no cabe ninguna duda de que es un buen Pokémon Bien 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 Bien, perfecto Ahí está muchachos Ahora nos vamos a ir Porque en esta ciudad Hay un evento Que es el de los El de los payasitos estos Y el reloj Bien Pero por ahora Quiero quitarle el objeto a A él Y se lo vamos a dar a Cameluz ¿Vale? Para que vaya subiendo nivel así a medida que él vaya peleando Y vamos a ver sus datos muchachos A ver Naturaleza activa Absorbe fuego Y tiene ¿Qué? 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 Esperen que no oí que ¿Qué? 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 Esperen, no oí bien Tú no, tú no, tú no, tú no Tú Tiene Sustitua No, chicos Este Pokémon es Sustituto es un ataque O bueno, no, ataque Es un movimiento muy bueno Bien, aquí está el tipo de De lo que les digo De lo que es el evento de los relojes Que vamos a hacerlo rápido La verdad es que el evento no es que sea complicado Además bien es fácil Solamente responder sí a todas las preguntas que te hagan los tres payasos Y aquí hay uno que nos dice Vale, bla, bla, bla Dice Los Pokémon Caen derrot... ¿Qué? Esperen, no veo bien, perdón Un Pokémon crece derrotando a otros Pokémones y ganando puntos de experiencia Sí Bingo, correcto Correctísimo Vale, nos da el cupón 1 Son tres cupones Así que Vamos a ir a hablar con el otro payaso Que si no estoy mal Estaba en esta parte Así es, aquí está Vamos a hacer la miniatura del video acá, chicos Así que espérenme en un segundo Ahí está Listo, hecha la miniatura del video Y vamos a seguir ahora así, ¿vale? Bien A ver, quieto celular Es que Tengo miedo que mi celular se caiga Y se ve una hostión de De esos que te hacen llorar Así que bien, vale ¿Tú qué me dices? Hola, soy un payaso Blablabla ¿Puedes llevar un peto a los Pokémon? Sí Bingo, correcto Correctísimo Diría yo Cada Pokémon Puede llevar un objeto Algunos objetos son muy efectivos En cuanto Los coge un Pokémon Vale Lo único que quiero es que me des mi cupón El cupón 3 Que significa que el payaso número 2 Debe estar acá ¿Ven? No es tan difícil Solamente es buscarlos Están más o menos cerca El uno del otro Y ya nos darían los 3 cupones Y ya con eso Tendríamos que volver A donde el señor de la empresa A que nos dé Pues nuestro cupón, ¿vale? Digo, nuestro reloj Bien, veamos Blablabla Estás aquí abajo, ¿verdad? Y ya después Hay otra cosa que tenemos que hacer En esta ruta, chicos Ahí está el reloj Bien Hay otra cosa que tenemos que hacer En esta ruta Y es Bueno, en esta no En la ruta Casi que saliendo de acá Antes de ir a combate Contra nuestro rival Es Ir por la caña vieja ¿Vale, chicos? Que de hecho está Justo acá Este tipo te la da Caña vieja Ahí está Bien Perfectísimo Vale Y ahora necesitamos Saber No recuerdo Cómo vamos de Vols Porque qué captura Veamos Yo creo que vamos bien de Vols Chicos Así que Vale Primero que todo El objeto que está acá Fossil Elite ¿Vale? Si está Random Vale Si no, no Vale Ahora ¿Dónde está la caña? Fossil Elite Diario Caña vieja Usar Vamos a ver, chicos Si tenemos suerte Hoy no pican Vale Para no estar aquí Todo el tiempo de Mongolo Vamos a asignársela Vale Ahí está Vale Hoy no pican Eso sí me pone un poco molesto Porque vamos a perder Todo el capítulo acá Entonces Vale Vale, vale, vale Primer Pokémon derruta Vamos a ver si está Nuestro tipo Es un No cuenta Vale Tipo Agualucha Me hubiera encantado La verdad Pero la verdad es que no No cuenta Porque ya saben La regla Entonces Primer intento Fallido Vamos a ver Hoy no pican En serio Veamos Hoy no pican Ok Dámelo todo Por favor Vale Segundo intento De la ruta Vamos a ver ¿Qué es? Dame algo bueno Poliwork Vale Dos intentos fallidos Aunque este es repetido Entonces yo diría Que no con tarea Chicos Vamos un intento Todavía entonces Vamos a ver Vamos a probar En otra parte De este look De esta ruta A ver si nos sale Algo mejor Hoy no pican Ok Hoy no pican Ok Bien Es que no me quiero No quiero dejar Esta ruta Porque sí que después Tal vez se me olvide Vale Segundo intento De ruta Ahora sí Vamos a ver ¿Qué es? Swallow Veneno Cuenta Perfecto Me sirve Me sirve Vale Vamos a hacerle Una restricción La verdad es que No lo quiero matar Testarazo Testarazo Vale Sabía que iba a pegar Durísimo Otra restricción Él sigue haciendo Testarazos Uf Vale Ya tengo miedo Así que voy a Respiro Ahí está Perfecto Y vamos a Capturarlo Vamos a lanzarle La ball Ahí va Ball Uno Dos Se libera La segunda En serio Bien 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 No importa Ayuda Falló Yo solamente Tengo que lanzarle Ball Si tú estuvieras Si te capturas ¿O no amigo? Uno Dos Tres Capturado Ahí está Y según la lista De motes Chicos Este Swallow Se va a llamar Steven ¿Vale? Bien Vamos a ver ¿Quieres ponerle Un mote? Sí Se va a llamar Como ya dije Antes chicos Steven Este Swallow Steven Ahí está Mote Que se lleva Este Swallow ¿Cuántos Llamas De Video Pichachos Esperen 12 minutos De video Vamos a avanzar Un poco Rápido La verdad Es que No me quiero Quedar acá Bien Nos vamos Y ya Ya chicos Podríamos Si no No sé Lo que sería El combate Contra Nuestro Rival El segundo Combate Y Podemos Robarle Pokémon De ruta Que ya Que me acuerdo Prefiero ir Más a la segura Y comprar Más Volts ¿Vale? Veamos Vamos a Comprar Vamos a Comprar 6 más Ahí está Perfecto Yo creo Que con 13 Volts Va a ser Más Que Suficiente Además Que se Vienen También Nuevas Rutas Bien Y aquí Está Ruta 200 No Y aquí Está La Combate Dice Jordan Dime Que has Mejorado Un montón ¿Yo? ¿Yo qué cosas Preguntas? Pues claro Que he mejorado Venga Voy a Demostrártelo Vale Combate Vamos a ver Que tiene Nuestro Rival Está lejos Vale Nos saca Un Lunanton Puedes Coger Robale Este Lunanton Chicos O Su Starter Es que Como digo Con Piedra Luna Pero Creo Que me Gusta Más La Verdad Nidorino Digo Nidorah Perdón Así que Creo que Él se va A morir Y Le vamos A robar El segundo Pokémon Vale A su Starter Por Nivel 11 Vale El nivel Del día Está Esperen Miro 14 Muchachos Ojito Vale Está Endo Que se Va Nivel 7 Y Segundo Robo Del episodio Chicos Querido Dalejo Lo siento Mucho Pero Debo Robarme A tu Nidorina Vamos A ver 1 2 Se Libera Vale Perfectamente Vale Ascuax Astro Hostia Tiene Ascuax Esta Cosa Vale Segundo Intento Dámelo Vamos Aquí tienes Que venir 1 2 3 Y Nidorina Se Acaba De Venir Al Equipo Ahí Chicos Con Esto Ya Tenemos Dos Recambios Y Según La Lista De Emotes Se Va A Llamar Sajo Este Nidoran Vale Si Ponemos Nidoran Claro Que Si Claro 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 Sajo Se Va Llamar Este Nidoran S F H I J Ahí Está Sajo No Mote Que Se Lleva Este Nidoran Chicos Y Pues ¿Cuántos Llamamos De Video? 15 Minutos Vale 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 Perfecto Y Además Aquí Se Viene Captura De Pokémon De Ruta Y Creo Que También Podemos Robarle Pokémon Al Entrenador De Esta Ruta Pero Primero Que Todo Vamos A ver Primer Intento Vamos A ver Que Nos Da Drifling Vale Lo tengo Que Capturar Obligatoriamente Es Tipo Fantasma La Cosa Es Creo Que Cualquier Ataque Que Le Haga Lo Mata Ahora Mismo Así Que Creo Que Lo Más Lógico Y Prudente Va Ser Enviarle Ball Uno No No Me Jodas En serio Te vas a hacer Derrogar Veamos Que Ataques Tiene Residuos Vale Envenenas En serio Boludo Joder Vale Eh Voy a Meterme Un Respiro Vale No Me Arriesgo A Perder Ningún Pokémon A Estas Alturas Ni Menos A Uno Como El Besoto Rayo Ojo Residuos Rayo Vale El veneno Me resta Pero Yo diría Que se puede Capturar Sin necesidad De golpearlo Veamos Uno Dos Vale Fast forward Otro rayo Ahí me pega Ojo Vale Ball Creo Creo que Voy a Tener Que Pegarle Y Cambiar También Ojo Ojo Que No La Liga Este Pequeño Drifling Chicos Vale Bien Me Curo Residuos Bien Voy No Quiero Pegarle Porque Sé Que Lo Voy a Matar Capturado Casi Que No Solamente Quería Hacerse Rogar Este Pequeño Drifling Drifling Perdón Esta fue La lista De motes Te vas A llamar Bruno Muchachos Vale Se va a Llamar Bruno Este Este Futuro Drifling Bien Bru Bru Ahí Está Bruno Por otro Colega Del Omega Bruno Amigo Si estás Viendo Este Video Ahí Está Tu Bote Amigo Vale Vamos A Curar Por aquí Está El centro Pokémon Eh Diría yo Que vamos A ir Desviando El Episodio No Muchachos En el De Mañana Vamos A Seguir Vale Quedan Dos Minutos Podemos Hacer Dos Cosas Chicos Intentar Robar El Pokémon De La Ruta De Dos Entrenadores De Esa Ruta O Ir A La Ruta De Acá Aquí Hay Otra Ruta Esperen Ya Les Digo En Dónde Y Capturar Pokémon De Ruta Que Creo Que Lo Vamos A Hacer Bien Y De 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 Así Que Primer Intento De Esta Nueva Ruta Chicos Primer Pokémon De La Ruta Es Ni Más Ni menos Que No Cuenta Night Night Me La Hidrobomba Amigo Hidrobomba Vale Esto Debería Quitarme Poco Exacto Hidrobomba No me la falles Vale Hidrobomba No va a ser Solamente Como porque Gane Experiencia Mi Como se Llamaba Mi Comirut Ni Endo Por nada Más Vale Primer Intento Fuera A ver Segundo Intento Muchachos De Tierra Veneno No No Cuenta Así Que Huimos Vale Vamos A ver Tercer Intento Vamos A ver Dame Algo Bueno Que Pueda Capturar Normal Volador Suelo Perfecto Él Se Puede Capturar Así Que Vamos A meter Una Restricción Y Voy a ir Despediendo El Video Chicos Así Que Nada Espero Les Haya Gustado Mucho En Este Episodio Si Fue Si Ya Saben La Temática De Siempre Pueden Apoyarme Con Un Like Que No Les Cuesta Nada Que Ton Bien Sin 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 Ningún Afán Sin Problema Solamente Háganlo Y Pues Bien Chicos En Lo Que Intento Capturar Esta Cosa Me Despediré Vale Nos Vemos En El Siguiente Episodio Que Va A Ser El Lunes Bien A Ver 1 2 3 Capturado Vale Chicos Perfecto El Quieres Poner Un Mota Al Suelo Si Se Va A Llamar 0 Y Con Esto Chicos Acabamos El Episodio De Hoy Ahora Si Oficialmente Muchachos Así Que Pues Nada Gracias Por Verme Muchachos Nos Veremos En El Siguiente Episodio Dios Mediante Claro Está Pero Nada Por Ahora Me Despido Chicos Un Fuerte Abrazo Para Todos Hasta La Próxima Teal Lo Open the nuts Hercin' Haze Through The Back Door We Get That Fresh Glaze On Teal We Get That Fresh Glaze On Teal Lo Open the Knops Hercin' Haze Through The Back Door Hercin' Hercin'